Primera Adentro Ando por los caminos, busco coplas perdidas Músicas de ayer, te quiero relacer Se han quedado en el viento, hay que saber oírlas Si una vez o no, el eco vuelve a dar Buscaré, seguro que en el aire sonará El eco vuelve a dar Si una vez o no, el eco vuelve a dar Dos, dos 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 Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres.